El músculo cardíaco vincular se espolarizado. Tenemos acá la pared del ventrículo, el septum, por acá tenemos el septum intradentricular, tenemos la pared libre del ventrículo y acá tenemos los músculos. Tenemos las cuerdas tendíneas, porque las cuerdas tendíneas están lanzadas a la válvula de la válvula de la válvula. Tenemos las cuerdas tendíneas pegadas a la válvula de la válvula. Por acá, digamos, está saliendo la válvula. Muy bien, entonces tenemos ahí el septum, la pared libre y tenemos los músculos capilares. Ustedes saben ya de que el músculo eléctrico viene de la aurícula, pasa de la válvula 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 de la válvula. Entonces, se depolariza el músculo ventricular y vamos a ver. Tenemos septum, tenemos músculos capilares, tenemos pared libre de los ventrículos, tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Quién se depolariza primero? O en tal caso, es lo mismo, ¿quién se contrae primero? ¿El septum, el músculo capilar, la válvula libre? ¿Los tres se contraen al mismo tiempo? ¿O álbum se contrae primero y si es así, quién? ¿Quién se contrae primero? La una y la dos. Pared libre, ya. Pared libre. Septum, septum. ¿Qué autor? Septum. 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 Septu. Septum. 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 Para el libre. Septu. Y la mayoría dice que. Septu. Septu. Bienvenido. ¿Quién es el que se contrae en segundo lugar? ¿El septum, la pared libre o los músculos papilares? ¿En segundo lugar quién se contrae? ¿Papilares para el libre? ¿Papilares? ¿Papilares para el libre? Ninguno ha ido con la vida. Díganme, por la siguiente, ¿cuál? ¿Cuál es el precio? ¿No hay punto negativo? ¿Cuál es el precio? 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 Papilares ¿Cuál? Papilares Papilares Creo que la mayoría de ellos son papilares ¿Me parece? Papilares Entonces, ¿qué era? ¿Para eso? De septum, papilares y pared libres ¿Ya? Está bien, esa es la secuencia Septum interventricular primero De ahí músculos papilares Y de ahí pared libres Ahora la pregunta es ¿Por qué los músculos papilares Se tienen que contraer Antes que la pared libres? Ahí estamos ¿Por qué los músculos papilares Asumiendo que es correcto La secuencia está correcta ¿Por qué los músculos papilares Se tienen que contraer Antes que la pared libres? Acá con su compañera ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? A ver, a ver ¿Para qué? ¿Para qué? El problema Acá es para ir aprendiendo ¿Qué se te ocurre? ¿Qué imaginas Que puede pasar O que no puede pasar Y por qué tendría que traerse El primer marco de la pirámica Antes que la pared libres? Lo que se te ocurre Diálogo Diálogo Si te equivocas ¿Qué se te ocurre Que puede pasar ¿Qué? Le tiene que pasar Para abrir la válvula ¿Qué válvula quieres abrir? La válvula Está en el lado izquierdo del corazón Estamos en el lado izquierdo De la válvula izquierdo ¿Qué válvula quieres abrir? ¿Pitral? Ya Ya, o sea Tú dirías Se contrae Para abrir la válvula pitral Ya ¿Listo? Gracias A ver ¿Qué dice? ¿Qué dirías? ¿Por qué se contrae El músculo de pilar Antes que la pared libres? Porque Ya Necesitas Cerrar la válvula antes La válvula ya estaba cerrada Porque recuerda que termina la fase de llenado Termina la fase de llenado Y se cierra la válvula Y se cierra la válvula De ahí se empieza a despolarizar el ventrículo Y la fase que sigue a ella es la contracción isobermétrica Donde la válvula también está cerrada Dos La óptica y la entrada Y después se inicia la fase de eyección Donde recién sale la válvula a óptica ¿Sí? Ya está cerrada ¿Por qué? Pero por la misma presión también puede volver a abrirse Porque por la presión Es para evitar Claro, para evitar También para cerrar Es para evitar que se haga ¿Sí? Es para evitar que se haga Entonces Es cierto Si luego se concluye el século ¿Y se concluye el século primero para qué? Para servir como Zona de clave Tiene un punto de referencia De clave ¿Para qué? Para que cuando se concluye el ventrículo izquierdo Tenga un punto de apoyo Y también el ventrículo derecho Tenga un punto de apoyo Si lo puede concluyendo ¿Sí? Por eso es que el século Se concluye el primero Se concluye el punto de De anclaje De apoyo De ahí se concluyen los últimos capilares ¿Por qué? Porque como nosotros Nosotros lo dicen La presión que se va a generar En la cavidad ventricular ¿Sí? ¿Sirve para qué? Para hacer que la sangre salga A través de la voz ¿Recuerden ustedes que La presión al final de la diásis Sobreventricular ¿Cuánto es? Más o menos Más o menos De 10 milímetros de altura Es decir La presión intraventricular Y la presión Intraventricular En la diásis También más o menos De 10 milímetros de altura ¿Sí? Y la presión que hay en la bota Es más o menos 120 Sobre 80 ¿Sí? Entonces Lo que va ocurriendo En la fase de Contraxión Sobreventricular Es que la presión aumenta En la cavidad ventricular Para De 10 Elevarse Y llegar a 120 De 80 Y permitir que la sangre salga De 20 Recuerden que la sangre Es un Inclusivo De gradiente De concentración De presión ¿Sí? De tal manera que De 10 Va a ser imposible De ser 120 De 80 Entonces Se aumenta la presión En la cavidad Y por otra parte Si aumenta la presión En la cavidad Estamos en 20 Estamos en 50 ¿Qué puede pasar? Es una presión Que de todas maneras Es mayor Que la de la aurícula Y entonces Podría vencerla Y hacer que Abra la válvula Y la sangre fluya Hacia el aurícula Hacia el aurícula Hacia el aurícula Hacia el aurícula Primero Para que sostenga La válvula mitral Generando una fuerza Una atracción ¿Sí? Hacia la cavidad ventricular Para evitar Que la fuerza De contracción Empuje la válvula Hacia la aurícula No la prolapsa Y la sangre Repopla Hacia la aurícula Que se contrae El núcleo capilar Y bueno Una vez Se lleva la válvula mitral Ya se contrae La pared libre Del ventrículo Para hacer que la sangre Y así Salta A través de la órgana O a través de la terapurinal Hacia el lado derecho De la sangre Entonces Ese es lo que Vamos a hacer Gracias En general Si hacemos una gráfica De la presión En relación a los componentes vasculares Veamos que esta es la presión Sátil De la De la horta Hay un descenso De la presión Luego sigue La presión sigue disminuyendo A través de los capilares Para llegar a su nivel más bajo A nivel de las 20 Esta es la gráfica de la presión A nivel de la horta ¿Sí? La horta y sus ramas Esta de acá es a nivel de las Arteriores ¿Sí? De las anteriores Esto ya es en los capilares Y esto es en las 20 ¿Sí? Entonces Esta es una gráfica De En la eje vertical Es la presión ¿Sí? La extensión Entonces acá tenemos El 120 120 120 sobre 80 Y en los capilares Más o menos La presión es 20 40 Milímetros Entonces El descenso De la presión Le hace dar fundamentalmente A nivel de las arteriolas Ahí es donde se trabaja La presión Por eso las arteriolas Llevan pasos de resistencia De la presión ¿Sí? Y ven ustedes también Que la pulsatilidad De la sangre Se va perdiendo En la medida Que van avanzando ¿Sí? Porque en la horta Y sus ramas Pues Hay una En que una Tanto así Que ustedes Lo faltan Tanto como una Osta pulsata Y bastante Notoria ¿No? Un pulso arterial ¿Sí? Un pulso De la presión Pero en la medida Que va progresando La sangre En el sistema Vascular Va perdiendo Esa pulsatilidad ¿Sí? Y La resistencia Va a tener En el momento A pesar de los muñecos Y la Este En el capilar Ya Se hace mucho Mujos pulsatil Prácticamente Es un grupo único Sí Y en las venas También mucho mayor Y en las venas Me gusta De la presión De la presión De la llena De la presión De las venas Y se le mantiene De la sartén Y en los capilares También alcanza Un valor Realmente bajo Vean ustedes Interesantes El sistema Vascular Está diseñado Para hacer todo esto Esto lo hace a propósito Dada la configuración Del sistema Tiene que haber Un mecanismo A través del cual La gran presión Que se generó Producto de la Contracción cardíaca ¿Sí? Donde la sangre Sale con gran fuerza Esa Fuerza Digamos ¿Sí? Con la cual La sangre Se expulsada No puede ser Mantenida En el tiempo Para que llegue En las mismas Condiciones Hacia el tejido ¿Sí? Entonces ¿Qué hace el sistema Vascular? El sistema Vascular Lo que hace Hace que esa presión Dividuye Lo que nos dice Utiliza distintos Componentes Del sistema Para que Dividuye 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 Y llegue al capilar Con un menor valor ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Porque en el capilar Primero La horta Es una estructura Vascular Grande Y de Gran resistencia En el sentido De que Tiene una pared Como contenido Fundamentalmente Elástico Que soporta Grandes presiones ¿Sí? No tiene mucho Tejido muscular Tiene fundamentalmente Tejido elástico Y soporta Grandes presiones Aguanta ¿Sí? Pero Cuando Ya estamos En el capilar El capilar Saben ustedes Es una monocapa De células Entonces No va a soportar Grandes presiones No va a soportar El 120-80 De presión Porque va a ser Destruido el capilar Con esa presión ¿Sí? Y es por eso Que vemos Como el sistema Así que la presión Induye ese nivel ¿No? ¿Sí? ¿Es necesario Generar eso de acá? Sí, pues Porque somos Especies Multicelulares De una gran presión Pero no pueden llegar En esas condiciones Al tejido Entonces El mismo sistema Va reunándolo Y a la que llegue Con una menor presión Al capilar Un poco para Deberir el daño ¿Sí? Del capilar Que se puede destruir Y lo otro es que En la medida Que va progresando La velocidad De la sangre También disminuye ¿Sí? Porque en la arteria La sangre sale Disparada Con gran velocidad Pero en el capilar Ya va más lentito Va más lentito ¿Sí? Y también es importante Que vaya más lentito ¿Por qué? Porque va a permitir Que la célula Pueda captar Ya va más lentito No Soma